Y mañana jueves el Congreso de la República debatirá bajo qué modalidad investigará las cuestionadas compras y gastos realizados durante el gobierno de Ollanta Humala. Fuerza Popular plantea crear comisiones específicas en lugar de una megacomisión. A falta de una megacomisión serán dos los grupos que investiguen las compras y gastos del gobierno de Ollanta Humala. Es la propuesta de Fuerza Popular que este jueves se votará en el Pleno del Congreso. Se trata de comisiones específicas que deberán entregar resultados a corto plazo. Una de ellas abocada únicamente a investigar el proceso de adquisición de bienes y servicios. Por ejemplo, la Comisión de Defensa, la que reciba las facultades de comisión investigadora para que puedan investigar las compras por más de 8 mil millones de soles que ha hecho el Ministerio de Defensa. La construcción de la línea 2 del Metro de Lima y el gasoducto sur peruano serían investigadas por una comisión enfocada solo en ejecución de obras. La posición fujimorista es que las comisiones ordinarias también podrían investigar casos determinados. Cada comisión debe ver lo concerniente a su comisión. A diferencia de la megacomisión, cuya investigación a Alan García duró más de dos años, estos grupos tendrían un plazo de 120 días. Nosotros nunca hemos hablado de una megacomisión porque el ejemplo de lo que manejó el señor Sergio Tejada lo único que demostró es que no servía para nada. Pero sí creemos que, por ejemplo, en el tema de compras militares, en el tema del tren eléctrico, en el tema del gasoducto, tiene que haber una investigación. Este jueves también se someterá a votación las mociones para investigar a la ex primera dama, Nadine Heredia, por el presunto delito de usurpación de funciones. ¡Gracias!